El Colectivo Rock Cultural es un grupo de jóvenes que surge por la necesidad de crear espacios adecuados a lo que es nuestro movimiento del rock. Surge de la necesidad de no tener los espacios para poder expresar las artes propias del rock a través de la música, del cine, el teatro. La misión de nosotros es difundir, mostrar y compartir las artes y expresiones humanas y darle prioridad al talento de aquí de Querétaro. Dar a conocer la cultura del rock y a su misma vez poder intercambiar y comercializar todo lo relacionado con la cultura. La tercera edición del Tennis Rock Cultural en el Centro Cultural del Estado Manuel Gómez Morín del 20 al 22 de marzo del presente año. Son tres días donde se estarán presentando talleres para niños, ciclos de cine, talleres de maquillaje por parte de la Marcha de los Zomis que se realiza aquí en Querétaro, talleres también de defensa personal por el maestro Sergio Cardoso, talleres de sustentabilidad por parte del colectivo Tlali, expos fotográfica por Orlando Torres, además de que contaremos con más de 86 puestos relacionados con la cultura del rock donde comercializarán, intercambiarán todos estos productos como la de ropa, música, calzado, artesanía, en fin, todas estas características que van aunados a la cultura del rock. Era de un poco mayor de edad que le da la nostalgia y tiene material de comercializar esta música. Es un evento 100% gratuito. El programa del evento lo pueden consultar a través de nuestro Facebook que es Rock Cultural en Inspección Artística y en una página web que es www.rockcultural.com.mx. Ahí pueden ver el trabajo que hemos venido desarrollando y tiene los contactos y ahí nos pueden contactar sin ningún problema.